¡Feliz cumpleaños tuyo! ¡Ey! Ustedes que todos lo saben, díganme, ¿por qué en cada película de los Minions humillan a Gru exhibiendo su... ¡El trasero de Gru! ¿Acaso esta gente piensa que eso va a divertirnos? Eh, yo no lo sé, ni me importa. ¡Ja! A mí sí me importa. Este grano pica y lo vamos a rascar. De eso vamos a hablar hoy en Inspirados TV, los mensajes ocultos en la película de los Minions 2. Yo soy Pablo Rosales y esto es Inspirados TV. ¡Vámonos! Inspirados, Inspirados. Inspirados TV con Pablo Rosales. Shrek y yo bebimos la pocima mágica y ahora los dos somos sexys. ¿Shrek? Por ti, baby. Sería mamá. Querida humanidad, hay muchas cosas que a mí me dan cólera respecto a las películas, pero hay algo que verdaderamente detesto y es que metan chistes para adultos en películas para niños. Es una locura, porque de hecho los chistes para adultos ni siquiera son decentes para los adultos. Entonces, ¿cuánto más aberrantes son este tipo de chistes en películas para niños? Y eso es lo que siempre han tenido las películas de los Minions. Si todavía no me entienden a qué me refiero con chistes para adultos, les voy a dar varios ejemplos. ¿Qué pasa cuando suena o se mira un gas? Generalmente es un chiste para niños. A los niños les dan risa los... Pero, 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 cuando se muestra una escena como esta... Donde casi le arrancan su parte íntima a un tipo. Ese ya no es un chiste para niños. Eso lo entienden los adultos. Pues, en esta película de los Minions se mostró algo similar dos veces. Pero en particular, hay un chiste que se pasa de la raya. Se pasa de la raya no solo en esta película, sino en todas las películas de los Minions. Quédense hasta el final del video y se los voy a mostrar. Pero antes, hablemos de los mensajes escondidos en esta película. ¿Están listos? Mensaje escondido número uno. Querida humanidad, esto ya no es ninguna sorpresa. Hay un poquito de película en el feminismo de los Minions. El grupo de delincuentes llamados Vicios Six o Los Seis Viciosos está liderado por un hombre blanco, heterosexual, llamado Willy Cobra. Es este viejito que está aquí. Y este viejito, representante del hombre blanco hetero, o sea, el patriarcado, tiene que caer y tiene que ser sustituido por una mujer. Pero, 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 no es solo una mujer. Es una mujer, mujer negra. Y además, vestida de moradito, para que no nos quepa duda de qué se trata. ¡Tengo la piedra! Vecito, se acabó la fiesta. Los Vicios Seis tienen una nueva líder en GP. Para que terminen de entender este asunto, miren, si el líder de Vicios Six no fuera un hombre blanco hetero, sino que fuera un hombre negro, gay, no lo estarían quitando de allí. En lugar de eso, lo estarían convirtiendo en el héroe de la película. Entendamos que para esta gente que desarrolla películas, es muy importante mandarle a los niños el mensaje de que el patriarcado se va a caer. Y hay que levantar el... ¡Manda fuego, señor! ¡Somos equipo! ¿Dónde está su lantar? ¡No inventes! Número 2 En esta película de los Minions ha habido un cambio muy importante y espero que ustedes lo noten. Si en el pasado alguno de los Minions se transformaba en otra cosa... Pero, 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 en esta película hay transformaciones, pero ya no se deben a los químicos o a los experimentos, sino a la magia. Y eso es algo que no estaba presente en todas las películas anteriores de los Minions ni de mi villano favorito. ¡Ah, sí! ¡La piedra del soviato! En esta ocasión, están hablando de ¡Deja salir la bestia interior que está en ti! ¡Pronto el poder de estas imparables bestias será nuestro! ¡No tenedlo profundo! ¡Busquen su bestia interior! ¡Interior! Pero el asunto de ¡Busca a tu bestia interior! Es algo bastante macabro. ¡Tan solo excaven en lo profundo! ¡Busquen su bestia interior! Y podría significar cualquier cosa. Podría significar ¡Salgan del closet! Podría significar ¡Salgan de su cuerpo! Podría significar ¡Cualquier locura! En los Minions, todo se vale. ¡Sí! Y por último, los villanos terminan transformándose en cosas raras. Incluso una de ellas se transforma en un dragón morado con rosado. Igualito al de Raya y el dragón. Igualito al de esta otra película de la tetera. Y esto va mucho más allá de hacerle un ¡Cling! A los chinos. Hoy definitivamente no se aguantaron y le metieron un poquito de magia a este menjurje llamado los Minions. Ahora sí, metámonos en terrenos más peligrosos. La película tiene bastante adoctrinamiento de arcoiris y letras. Para comenzar, tomen muy en serio el asunto de que en la película se hace un peregrinaje hacia San Francisco y buena parte de la película se desarrolla en esa ciudad. ¡Vamos a ver! ¡San Francisco! ¡San Francisco! ¡Por San Francisco! ¡San Francisco! ¡Ok! ¡Puta cancón al panciste! ¿Y qué tiene de malo? Bueno, que esa ciudad es un ícono en Estados Unidos respecto a la bandera de colores y las letras. Y como yo sé que muchos de ustedes no me creen a mí, tal vez le pueden creer a los muchachos del distinguido coro gay de San Francisco. Pero tú estás solo miedo Tú piensas que corruirás a tus hijos si nuestra agenda se despegada Es divertido Solo esto una vez estás correcto Converte a tus hijos Lo ocurre poco a poco quieto y subiendo y tú no lo verás Y tú no lo verás Puedes mantener de disco What about San Francisco What about San Francisco What about San Francisco Exacto, ellos dicen vengan a San Francisco es algo así como vengan a Sodoma Entonces, cuando una película se ubica en San Francisco así como Big Hero 6 que se ubicaba en San Frantokio o San Fransokio y como el caso de esta película de los Minions donde hacen un peregrinaje hacia San Francisco Básicamente es una invitación para que las nuevas generaciones vayan a San Francisco pero no solo a San Francisco sino a las prácticas de la gente que vive en San Francisco obviamente obviamente no de todos pero icónicamente es una ciudad de letras y colores Ay, ay, ay confadrito Para ningún niño es conveniente subirse a una moto e irse con un tipo para San Francisco Es un asunto que debería ser denunciado a la policía Pero el asunto de ir a San Francisco no es lo único Por ejemplo, está un DJ con tirantes de arcoiris que se abraza con otro tipo bastante raro que está también programando música Y aquí es donde alguno me va a decir Por favor, Pablo tener unos tirantes de arcoiris no es adoctrinar a nadie Momento tibio ¿Qué me dicen de esto? Uno de los Minions principales es transformado en un gallo Un gallo que hace ruidos de gallina Y en determinado momento adivinen qué pasa Este gallo comienza a disparar huevos Y pe... ¡Pero espérense! No solo dispara huevos sino que uno de los huevos genera a un polluelo O sea que estamos hablando de que este Minion se convirtió en un gallo gallina que pudo tener un hijo por sí mismo O sea un gallo que tiene huevos y que tiene hijos Ey, no se hagan Este asunto es adoctrinamiento puro y duro gente ¿Sí o no? Y aquí es donde yo le pregunto a ustedes Ya, ya, ya ¿Ya le podemos llamar imposición? ¿O todavía le tenemos que llamar conspiración? Ay, Dios ¡Manda fuego! Pero no solo eso querida humanidad En ninguna de todas las películas de mi villano favorito o de los Minions habían disfrazado a tantos Minions de mujer De vez en cuando aparecía uno por allá pero ahora aparecieron un montón de azafata de mamá de mujer hippie Hasta hubo uno de ellos al que desnudaron y lo cubrieron de papel higiénico rosado y lo ¡Ay, eso no es nada! Es increíble de un chile ¡Tipio! Y para finalizar la sección de adoctrinamiento en la película de los Minions 2 hay un elemento que no podía faltar y son los DRAIL Hay un momento en la película en que todos los villanos se transforman en DRAIL ¡LITERAL! Querida humanidad Vamos a la parte final del video y quiero que le presten mucha atención En esta película de los Minions se dieron el lujo de poner una variedad de géneros al escoger pero el mensaje más delicado lo hicieron con algunos chistes sexuales Gente todos sabemos que los emojis son figuritas que han venido a sustituir ciertas cosas difíciles de decir por ejemplo este emoji tiene un significado la mayoría de ustedes lo conocen y es un asunto íntimo del hombre ahora bien después de entender que ese emoji tiene un significado vean la siguiente escena ¿Ustedes están entendiendo lo que se dice allí? es fuerte no me voy a poner a detallarlo pero los adultos deberían de ver que las personas que están haciendo estas películas tienen la mente podrida y miren no les bastó con hacer ese chiste sino que 10 segundos después lo repitieron aumentándole la vulgaridad manda fuego señor si gente una berenjena en la cara y luego en las manos y ojo que en la misma película se nos dijo que ese Minion es un niño y no es la única escena gente hay una escena en la que Gru es secuestrado y lo ponen a girar en una máquina que lo marea es una especie de droga en la película se dice que es una tortura pero Gru termina mareado como intoxicado con algo y consideren esto la canción que suena de fondo es una canción sobre relaciones íntimas hay un hombre adulto que secuestró a un niño y se puso a marearlo y después lo va a usar necesito que hagas cosas por mí aquí en la casa ¿quién sabe qué aventuras nos espera guardando? claro en la película lo pone a limpiar la piscina pero quiero que ustedes piensen que secuestrar a un niño ponerlo en una máquina en la máquina del amor para que él se sienta mareado y ese tipo de expresión y después usarlo y estar en San Francisco son demasiadas cosas juntas allí no hay casualidades gente las personas que hacen este tipo de películas tienen la mente destruida y están mandando este tipo de mensajes a todos los niños del mundo y los padres lo permitimos querida humanidad por favor consideren lo que estoy a punto de decirles hay un gran peligro cuando nuestros hijos admiran a algunas personas en el caso de Gru admiraba a delincuentes a personas que no hacen nada bueno tal vez es un reflejo de lo que hay verdaderamente en las nuevas generaciones las nuevas generaciones no están admirando a nadie bueno de hecho los productores de entretenimiento le están dando a nuestros hijos antihéroes para que los admiren gente como Fast and Furious personas que roban carros y roban dineros pero son dignos de tu admiración gente oscura como Batman gente poseída por demonios como Venom o deidades con género fluido como Loki o viciosos como Vicious Six eso es lo que están dándole a nuestros hijos tristemente parece que las nuevas generaciones se sienten bien con admirar y seguir a alguien que está contaminado que se ve un poco mal de la cabeza pero igual lo admiran es terrible lo que está pasando y es que hay una relatividad moral de hecho lo hacen en la misma película de Gru la contraseña para entrar a la reunión con los seis viciosos es tú no eres bueno es una filosofía totalmente diabólica a las nuevas generaciones se les está intoxicando con un mensaje que quedaba muy claro en Ralph el demoledor soy malo y eso es bueno yo jamás seré bueno y eso no es malo nosotros nosotros como padres no deberíamos de permitir que este tipo de gente le defina a nuestros hijos lo que es bueno y lo que es malo consideren que la Biblia dice no oh pueblo el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti que hagas lo que es correcto que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios Dios se ha encargado de mostrarnos qué es lo que quiere de nosotros hay que enseñarle a nuestros hijos a ser personas correctas hay que enseñarle a nuestros hijos a ser de bendición para los demás y finalmente hay que enseñarle a nuestros hijos a respetar a Dios ser humildes ante Él eso no se lo van a enseñar ni los niños ni Gru así que quedan ustedes si quieren llevar a sus hijos a aprender ese tipo de cositas viendo esta película y si quieren aprender más conmigo suscríbanse al canal activen las notificaciones vayan y vean videos de las semanas anteriores reúnase conmigo cada noche en vivo aquí en este canal y consideren que mi cuenta de Patreon ha sido censurada por enseñarles a ustedes este tipo de cosas imagínense Patreon no censura a Illumination por este tipo de escenas pero si me censura a mí por explicarle a ustedes que esto está mal ay Dios manda fuego Señor me voy pero les agradezco por ver este video y miren a todas aquellas personas que me dicen Pablo eso es un exagerado los niños están bien que esto y que lo otro me echaste a perder la película tiraste demasiados spoilers tengo un solo mensaje desde el fondo de mi corazón video y y Gracias por ver el video.